Entonces, simplemente agradecer el trabajo que han hecho ellos, un aplauso para ellos, por favor. Muy merecido el trabajo de los jueces, muy merecido, muchas horas. Está bastado el tiempo. Ahí está Roberto, que se ha puesto el chándal. Supongo que querrá decir unas palabras. No habrá coreografía, evidentemente. Esto funciona. Ya la hizo anteriormente. Vale, ahí está. ¿Qué tal? Cómo el oficio va por dentro, ¿eh? Para que no se me olvide nada, ¿vale? Acaba de ganar, coge el micro, vamos a oírlo. ¿Estáis disfrutando? ¿Sí o no? ¿Ha sido una fiesta como os prometí o no? Genial, tío. Bueno, pues, como ha dicho David, ya vamos llegando al final. Queda lo más espectacular, los campeones de cada categoría, para el absoluto. Y lo más importante, los ganadores de las ProCats. Están ansiadas. A ver si nos toca a algunos. Espero que hayáis disfrutado este fin de este evento. Tanto como lo hemos disfrutado todos los organizadores, imaginándonos cada uno de los detalles que habéis visto, que hemos ido desplegando aquí. Todos de forma simultánea. Y obviamente, todo para que consigamos, y yo creo que lo hemos logrado, ahora me lo diréis vosotros, organizar el mayor evento de culturismo natural de la puta historia. Perdón por los niños por las palabrotas, taparles los oídos. ¿Somos o no somos el iPhone del culturismo natural? Bueno, y ojo con el streaming, porque no sé cuántos de vosotros habéis estado viendo el trabajazo del equipo audiovisual. Ya lo veréis cuando os enviaremos y vayamos colgando todo, va a ser increíble. Así que, obviamente, todo este trabajo no podría ponerse en práctica y en marcha sin, obviamente, la ayuda de muchísima, muchísima, muchísima gente. No sé cuántos son, o sea, 30, 40 personas. Estáis viendo aquí un montonazo de personas colaborando, todos son voluntarios. Es que esto es gracias a ellos. A Eva, a su equipo de voluntarios. Eva, un aplauso. Todos los de las camisetas rojas, porque habéis visto, unos máquinas. Los sanitarios, los de Aepsat, y sobre todo, obviamente, Juanma, que sin el polígrafo no podríamos estar dando esta garantía de culturismo natural que os hemos prometido. Y como habéis visto, todo el esfuerzo que hemos hecho para hacer 150 controles a todos los competidores. Ningún competidor se ha subido aquí sin haber hecho control de orina y polígrafo. Lo nunca ha visto en España ni en el resto del mundo. ¿Se merece un aplauso o no? Y luego, por supuesto, los presentadores, técnicos de luces, Pedro, nuestro fotógrafo oficial, y, bueno, y mil personas más que... Bueno, 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 yo, 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 que tengo aquí enchufe, pero yo, 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 yo vengo después. Y, por supuesto, los patrocinadores, que siempre queda bien mencionarlos, pero es que es verdad que sin ellos no hubiéramos podido hacer todo esto. El Ayuntamiento de Caldía, que nos ha ofrecido todo este pedazo de auditorio con todo lo que conlleva. El Team Chipi con su pedazo de equipo. Un aplauso para ellos. Rack Rooster, Body Mania, que ha entregado los premios de Quantrax, y los BCAs, y claro, y Javier Rubiales también, y todo su equipo. Un aplauso para ellos, por favor. Pero, bueno, tú has hecho spoiler, ¿no? ¿Te sabes lo que voy a decir? Es que, obviamente, todo esto está claro que no podría haber sido jamás posible sin la visión de un loco. Yo creo que los que me habéis visto ayer echando pestes os ha quedado claro que no estoy bien de la cabeza. Pero esa visión que me movió para hacer todo esto hace ya más de 15 años, no tenía ni idea que llegaría hasta aquí, obviamente. Pero tenía una visión del culturismo natural, que no era simplemente no tomar sustancias dopantes, que eso es obvio. Yo creo que ninguna persona acuerda que tenga un mínimo aprecio por su salud. Yo creo que ninguno pone en duda que el culturismo natural debería ser el culturismo normal, ¿vale? No sé, yo creo. Pero eso no es una cuestión de sustancias dopantes, es una cuestión de respeto a los demás. El doping es una falta de respeto a los demás, obliga a los demás a hacer lo mismo, y aniquila todos los valores del deporte. Por eso en ningún deporte está permitido y en ningún deporte se tolera. ¿Pero por qué esa condivisión con los demás? Pues porque lo más interesante de este deporte es ese recorrido de transformación que todos y cada uno de vosotros que habéis estado subiendo al escenario, habéis podido experimentar en vuestras pieles a medida que ibais ahondando y ahondando en el déficit y pasando hambre y pelando el culete. Porque en la vida el crecimiento personal pasa a través del sufrimiento. No los enseñó Jesucristo con su pasión. Que yo no soy particularmente religioso, aunque haya escrito la Biblia, me esté dejando barba. Pero es un símbolo, ¿no? Es un símbolo del crecimiento. Es un símbolo de que a veces cuando alguien arrastra la cruz tanto y recibe tantos látigos, pero sigue y sigue para demostrar algo, al final acaba con la compasión, la admiración y sustita algo en los demás. Y yo, no sé, llevo ayer dormí tres horas, hoy dormí cuatro, permitidme la metáfora, pero creo que lo más importante hoy no es que haya ganado dos premios, porque eso se compra en China y no sirve para nada. Lo más importante es el ejemplo, creo, que os estoy dando de que cuando queréis conseguir algo, cuando queréis tocar la patata a la gente, tenéis que seguir y seguir y darlo todo. Así que, ¿me merezco un aplauso? Lo tengo que decir todo, ¿eh? Perdonadme si hago el payaso, pero joder, después de haber montado todo esto, ¿se me merece o no? No sé, sí, sí. Si os doy la tabarra, me lo decís y cuelgo el micro. Ya termino, ¿vale? Solo me falta la última parte. Obviamente, esto no hubiera sido posible hacerlo solo, porque, de hecho, en estos días me habéis inflado de felicitaciones, me habéis parado por los pasillos, todos me pedís una foto, un autógrafo, un trozo de mi dedo, de mellinque, lo que sea, pero es que la verdad es que no me lo merezco. O sea, no me lo merezco. Y no porque haya hecho trampa, como le gustaría que dijera algún hater gilipollas. No me lo merezco, porque el auténtico héroe aquí y ahora es mi mujer, Mónica Pérez. ¿Dónde está? Que se suba al escenario, por favor. Un fuerte aplauso. ¿Habéis oído eso de... Bueno, y pedirle, por favor, que no llore, porque si no, no voy a poder hablar, porque tengo un rato más para hablar, ¿vale? ¿Habéis oído alguna vez eso de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? ¿La has escuchado tú alguna vez? No. No, pues debe ser algo del patriarcado eso. Bueno, la cosa es que la verdad es que nunca estuvo detrás de mí. Nunca hubo ninguna mujer detrás mío. Al menos literalmente. Porque realmente, Mónica... Y no te pongas a llorar, ¿eh? Creo que yo me pongo llorar yo primero. No la miro, ¿vale? Hago como si no estuviera aquí. Fue la que creyó en mí cuando nadie lo hacía y cuando no era obvio hacerlo, porque es lo que nos creen mí ahora, que son un poco... ¿Vale? Pero fue la que entendió esa visión de la que hablo. Fue la que entendió esa visión de transformación. Fue la que vio que esto tenía mucho más que enseñar musculitos. Que era mucho más que una cuestión de egos, ¿no? Porque es que fíjate que curioso. Tenemos una disciplina que desde fuera parece que se basa en el ego, ¿no? En quién está más fuerte, quién está más grande, quién tiene más pierna, quién tiene más culo rajado. Y parece muy superficial, ¿a que sí? Pero en realidad es todo lo contrario. Porque cuando estamos aquí arriba y todos los competidores lo sabéis muy bien, ¿qué pasa aquí en la cabeza? Hay una lucha con vosotros mismos, con vuestras inseguridades, con vuestras... ¿Eh? Aquí sí. ¿Cuántas cosas pasan en la cabeza cuando estáis aquí? Pues ahí está la transformación. Ahí está el crecimiento. Y ahí están los valores de esta disciplina que tenemos que intentar y creo que lo estamos consiguiendo transmitir a las nuevas generaciones para que por fin entiendan que natural sí se puede, ¡joder! ¿O no? Pues además de eso, obviamente, yo no sería lo que soy ahora. De hecho, no tenéis ni idea de quién era yo. Yo hace 10 años, quizás, o menos. Bueno, algo más, no sé. Yo no hubiera sido capaz de hacer esta charla ni de subirme aquí arriba. Yo soy un tío del pueblo. Mi pueblo son 1.800 habitantes. El Forte del Quiente se llama. Una puta mierda de pueblo. Perdón. Atrálele la oreja. Yo soy un tío del pueblo. Un cazurro. Un cretino. Y lo que soy yo es gracias a ella. Porque ella es mi mentora, es mi guía espiritual. Tiene gracia esto, porque no quería ni venir hoy. No quería ni venir porque me dijo, es que, ¿sabes qué? Es que Máximo se va a acostar tarde esta noche, me dijo. Se va a acostar tarde esta noche, no voy a ir. ¿Sabéis qué significa eso? Que ella siempre tiene claro la diferencia entre lo urgente y lo importante. Es la que siempre me devuelve a lo que es importante. Aunque parezca obvio que muchas veces no lo es. ¿Es que no? ¡Bravo! 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 Bueno, total. Voy terminando, ¿eh? Lo siento si esto me parece muy mieloso, pero oye, tenía que hacerlo. Lo siento, chicos. Ahí estáis aguantando esta mierda. Os jodéis. Si no os gusta, os montáis vuestro campeonato de culturismo natural y le hacéis eso a vuestra mujer, ¿vale? Ahora este es mi campeonato y hago lo que quiero. Estará grabado, ¿eh? Para verlo de nuevo. ¿Vale? Lo termino como quiero, ¿vale? Entonces, bueno, a lo largo de estos 13 años, ¿llevamos 13 o 14 años juntos? No me acuerdo. Bueno, también hemos tenido alguna miradita antes y tal, pero no llego a cuajar. No llego a cuajar, hijo. Tenías que haber nacido antes, pero ha sido... Ha tocó cuando tocó. Mami, pues, mami se esperó mucho, ¿vale? Vale para tenerte, pero bueno, mira qué bueno un toque ha salido. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de estos 13 años juntos hemos pasado un sinfín de transformaciones. Una barbaridad de transformaciones. Bueno, no os voy a contar todo porque de verdad os voy a aburrir. Obviamente, la más desafiante y la más bonita ha sido tener a Máximo, que ha sido, además, muy complicado porque... Y, obviamente, bueno, esa transformación de ser padres creo que es lo más bonito del mundo y, bueno, ha sido la más importante hasta ahora. Quizás la siguiente más importante vaya a ser hoy. Os espero. Pero, bueno, al final, hoy he querido hacer este homenaje porque Mónica se despide de las competiciones de culturismo porque, aunque esté más buena que el pan, tiene 50 años. Ahí donde la veis. ¡50 años! Si me hubieran dicho hace 20 años que me hubiera molado una tía de 50, yo os hubiera dicho... 50 años. ¿Y qué pasa? Que este año va a ser el último año que compitamos juntos porque en todas y cada una de las competiciones nos hemos preparado juntos. ¿Sabes qué decir? No le hago hablar porque... ¿Vale? Entonces, el cachondeo para no poner más lloras yo tampoco. Entonces, por este motivo quería hacerle este homenaje porque creo que se merece a pleno derecho el título de la madre del culturismo natural. Así que, por favor, victoria, el trofeo el reconocimiento al trabajo de más de una década para que estemos aquí ahora. Dáselo tú que tengo muchas cosas en la mano. Y porque sin ella todo esto no sería posible ni de coña. Ya os lo digo yo porque yo hubiera petado hace mucho tiempo. Pero bueno, por último y no menos importante y ya termino de verdad. Lo siento por esta chapa. Es que hace... ¿Te acuerdas? Bueno, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Pero hace ocho años, ¿te acuerdas? Te pedí matrimonio en una tarima de mierda... Perdón, muy mala era la tarima. Muy mala. Una tarima horrible con unas luces horribles, con una competición horrible. ¿Os acordáis? ¿Quién estaba? Marilén, ¿Te acuerdas? Marilén, Jaume. Bueno, éramos cuatro mataos. Nada que ver con esto. Y lo más gracioso es que es que encima la grabación el organizador la borró. Entonces, no tengo ni la grabación de la pedida de mano, ¿no? es muy gracioso. Ahora aquí tenemos... ¿Cuántas cámaras tenemos, Xavi? Seis cámaras. Seis cámaras para grabar esto, chavales. Ahora esto se va a quedar para siempre. ¿Te gusta? Sí. Bien. Para que no se escape ningún detalle. Bueno, total, que le pedí la mano y el año siguiente, 2014, sí, 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 porque que se jodan, coño. 2014, 2014, nos casamos y nos casamos con una boda horrible, una paleoboda. En la boda, comimos verdura y... Fue modesta. Bueno, de mierda. Bueno, es una forma de decir modesto. ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué? Porque nos estábamos preparando para competir. Porque en 2014 estábamos intentando levantar el culturismo natural en España y íbamos a por todo. ¿A que sí? Y en 2014 llevamos un equipo al campeonato de España de la primera temporada y luego otro en el mundial donde yo gané un Spiderman. fui campeón del mundo de Spiderman. Mi hijo... ¿Te acuerdas del Spiderman? El Spiderman que tienes en casa. ¿Te gusta? El trofeo, el trofeo de Spiderman. Sí, bueno. Sí, no le gusta ni a él. O sea, imagínate tú el trofeo de mierda que era. Entonces, la cuestión es que, pues eso, como nos estábamos preparando para competir, pues hicimos una boda horrible y... y a mí siempre se me quedó el mal sabor de boca. O sea, de verdad, o sea, eso es algo que no me pude perdonar y vosotros decís, pero ¿por qué? Bueno, no pasa nada, ¿no? Hombre, no, es que lo que pasó es que estábamos trabajando en esas transformaciones en las que os hablo que al final terminó siendo la escuela de culturismo natural y de hecho yo hasta el día antes de la boda, os estoy contando cosas muy personales, esto se valora, ¿no? El día antes de la boda yo subí la última clase del curso experto en culturismo natural y yo no sabía ni dónde estaba. O sea, habéis visto ayer cómo iba, ¿no? Pues yo iba así el día antes de la boda, no sabía ni que íbamos, ¿sí o no? ¿Sabéis por qué? Porque cuando vamos a por algo vamos con todo, porque somos un puñetero equipo de demolición, ¿o no? porque así es como se consiguen las cosas, no pinchándose cositas en el culete. Así que me permitiréis intentar rectificar esa mierda de boda. ¿Quieres volver a casarte conmigo en Las Vegas? ¡Vamos! me han dicho me han dicho que me han dicho que está Elvis que no puede no puede casarse con un cretino una vez tiene mérito, pero dos veces... Ya que tenemos que ir con la excusa del campeonato... Me libro. Podemos ir como pros los dos quizás, me tengo que ganar... ¿Cuánta gente hay? Cabrones, ¿me dejaréis ganar? ¿Dónde están los absolutos? ¿Me dejáis ir a por la proca? Déjame ganar, cabrones. Por favor. ¿Sí o no? Claro que quiero. Muchas gracias. Vamos a dejar espacio a los de Capoeira y que la líen un poco para que me quite esto.